Si río, río, ore si río, río Si río, río, ore si río, río Gori kar de mande iPhone ziyo Paapa ki pari ghumau la hero honda diyo Si río, río, ore si río, río Si río, río, ore si río, río Paapa ki pari lagila gori nari Gul gula gala gala gula wala Lagola rebam japindho la chapa sari Rájiya lao gori, ghura lao diyo gari Gaon gilao gori, charela garu chari Krop top, lage hot, lage rick pul chari Paapa ki pari ghumau la hero honda diyo Luki chupi gori bidi na topiyo Si río, río, ore si río, río Sí, río, río, ore, sí, río, río Sí, río, río, ore, sí, río, río Sí, río, río, ore, sí, río, río ¡Suscríbete!